Barajando posibilidades en mi busca Miro atrás y me invade la tristeza Miro al futuro y sigo juntando piezas Y te imaginas lo que me asusta Mis letras en la web se anuncian Recuerdo como el ayer, aquella fragancia Las arcas se encuentran vacías Y la humanidad, Alejandría, nos aprecia Me busco, se lo cuento al psicólogo Le explico que necesito este monólogo El infierno existe, siempre lo vistes Vivo el día a día demasiado triste Me busco, se lo cuento al psicólogo Le explico que necesito este monólogo El infierno existe, siempre lo vistes Vivo el día a día demasiado triste Arranco quistes como quien resiste Como quien enviste y permanece libre Suena a lo lejos algo timbre Serán las cosas que me prometiste Abuse por nhiều la hideza ¡Gracias! Soy un piñón Físen